Desde Buenos Aires y para toda la República Argentina Código OE, el programa que te invita a entrar al mundo del espectáculo Código OE, el programa que te invita a entrar al mundo del espectáculo Y estos días de trabajo, de ensayos, de preparación, de lectura de guión En buen rollo, en eso que sabes ya cómo va a ser el rodaje Va a ser un rodaje feliz, va a ser un rodaje de esos Me gusta sufrir trabajando, además yo me como cada drama en el cine Ya sabéis, si alguno ha seguido mi trayectoria siempre sufro y sufro Entonces no quiero luego en mi vida sufrir, si puedo evitarlo haciendo películas Y ya sé que este va a ser un rodaje feliz, aunque haya sufrimiento dentro del rodaje Y luego con Joaquín, o sea, no puedo estar más feliz Es un privilegio, es un gusto, tenemos el mismo idioma O sea, nos entendemos a la perfección Hoy con la lectura de ayer le decía a mi chico Es que como yo práctico, va al grano No se anda con tonterías, ni se pone cada secuencia a analizarla Y no sé qué, que yo me quedo dormida No, no, es perfecto El día le dice, no, esto más es, ah, perfecto Así, pum, 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 ya Fácil, es un gusto, un gusto Estoy deseando, mañana no, para ya disfrutar de esta historia, ¿verdad? Guau, maravillas No, a ver, pues soy una madre preocupada por su hijo Un niño, no sé si sabéis que el autismo hasta los dos años no se diagnostica No se sabe si tu hijo es autista hasta los dos años Y bueno, el niño ya tiene diez Y es una madre acostumbrada ya desde hace muchos años a crear con este problema Y entonces, es una madre desesperada que ya, yo creo que se acoge a la última esperanza que tiene Y es a ver si su hijo, como todos sabemos, muchos niños problemáticos Las terapias con animales son mano de santo O sea, con caballos, con delfines, ¿no? Con orcaso, en el momento Bueno, este será la primera vez Pero realmente, pues bueno, va a ver si y que a todos son problemas Y hasta que al final, este buen hombre, pero al final ya se comparece de ella y dice Bueno, vamos a intentarlo Pero realmente, pues una madre protectora Y creo que muy fuerte, quiero decir Porque una mujer que de repente dice, lo dejo todo Ayer lo hablaba, ¿no? Con, bueno, con la psicóloga que ha trabajado con el niño Y la que ha preparado al niño, ¿no? Dice, a ver, esta mujer según vio esto O sea, no tuvo tiempo de pensar Porque si lo piensa, no lo va a hacer en ese momento Y ahora dos billetes Y ya Entonces, alguien que hace eso es muy fuerte Es una mujer con, ¿no? O sea, con un palco Y, o sea, no es ninguna pacata, ni ninguna No, es una mujer fuerte, una mujer decidida Y una mujer valiente Hola, ¿qué tal? Alicia Diviasi de AM930 ¿Qué tal? Bienvenidos Maribel, con toda la trayectoria que tenés Hoy estás más madura, ¿no? Si dices esos premios y que elegís ¿Te exige más de eso o cómo sos a la hora de elegir? Bueno, con respecto a cómo elijo los guiones O lo que me motiva, ¿no? Para elegirlos Evidentemente que tendrán que ver los premios con eso Eso no Yo sigo siendo una Aunque tú digas que estoy más madura Sí, pues sí, obviamente, ¿no? Los años Pero sigo siendo la niña De hace 30 que empezó O sea, me sigo entusiasmando con los proyectos De igual manera Eso es algo que me encantaría no perder nunca en la vida, ¿no? Porque, bueno Me ilusiono, me emociono Y... ¿Qué me gusta? ¿Qué me motiva? ¿Qué me mueve? Para mí lo más importante Que es un guión Un guión La putada de esto Es que de repente hay un guión que te encanta Y luego conoces a un director Y dices Y aún así dices Lo voy a hacer A ver si puedo A veces sale bien, ¿no? Porque yo he trabajado con muchos directores Que era su primera película Y me ha salido bien muchas veces Otras Y dices Ay, Dios mío de mi vida Pero bueno, oye Tú apuestas y... No En lo que arriesgas Está también Yo creo que se ve lo que valoras, ¿no? Y en este caso es un trabajo Y arriesgo Y a veces sale bien Y otras no Pero En este caso, por ejemplo El guión Me entusiasma la historia Y hay una cosa sí que voy a contar De Luis No De estos personajes Bueno, quítate No, no, a ver Digo En España En España Yo me pregunto A mí me importa Aparte de Un buen director Un buen actor Lo que más me importa Es la parte humana De las personas Siempre Siempre, siempre Por eso yo, por ejemplo A la hora de hacer teatro Yo cuando hago teatro Estoy mínimo un año Si no, no me involucro Porque me encanta compartir Con mis compañeros Las giras Las mensas Entonces Quiero por encima de todo Que sean personas geniales Buenas y divertidas ¿Vale? Y luego Si actores Los hay mejores Dice Ya, pero usted Es guay Y encima buena gente Y entonces De José Mari Te juro Tú preguntas En España hay mucha gente Aunque Y yo preguntaba No hay una Solo que se hace Una que hable mal No, es que Que el productor No se hable mal En el cine Es difícil No hay nadie Que hable mal De José Mari Cuando me hizo Este señor Un crítico Muy importante Que hay en España Tal una noche Me lo encuentro Este verano Estamos tomando algo Que tengo en casa A las 5 de la mañana ¿Y qué vas a hacer? Y yo digo No, no sé qué Tengo una peli Y tal Una cosa preciosa Con unas hortas Y tal Me miraba así Que los críticos Es como son La hortana De la lenta Vale ¿De quién lo dirige? Digo Gerardo Olivares Entonces Entonces ya va a ser Entonces Gerardo es Bueno, Gerardo es Es otra persona Que ni los críticos A lo menos Todo el mundo le adora Todo el mundo le adora Y hago mi investigación Acerca de este hombre Es impresionante Nadie Nadie Habla mal O sea Todo el mundo Es esa llave Es una persona Que lo genial Que es Lo cero y un techo Que es Lo divertido Que es Y entonces Bueno Pues eso es luego El rollo de investigación Que haces Que dices A ver El bien me gusta Pero mi rostra rodeada Yo tengo el rollo Y luego De talento De verdad Te lo digo Que me importa más El camino Que el resultado ¿Sabes? Y luego Estar ahí Con Luis Yo no lo sabía Cuando me botó Mis manos Como Hola ¿Qué tal? Luis ¿Qué tal? O sea Como bueno Y también La experiencia Fue maravillosa Con ella Y el otro día El primer día No tenía No he cambiado No he cambiado Igual Estaban Vamos Para que puedas ir a cenar A comer No estaban esperando Los dos ahí Para desayunar conmigo Unas flores preciosas En la habitación No sé Yo estoy emocionada Entonces Bueno Pues Esto yo creo que va a ser Güey El camino Y el resultado Gracias